Bueno, me quito la máscara los compañeros del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia que estamos muy contentos porque venimos de elegir al nuevo director que es Fernando Flores un amigo conocido por todos también en el Instituto Bartolomé de las Casas me han hecho el favor de encargarme que sea yo el que dirija estas palabras de felicitación y saludo a nuestros queridos compañeros en este ya importante aniversario del Instituto Bartolomé de las Casas que además pasa a denominarse Instituto Gregorio Peces Barba creo que hablo también en nombre de todos, de los que empezaron en el año 2004-2005 el proceso y de los más recientes que es lo más importante, la gente más joven que está hablo en nombre de todos para expresar esta felicitación y también y sobre todo para evocar el nombre y el legado de Gregorio Peces Barba que ha sido tan decisivo en la cultura de los derechos humanos y desde luego específicamente en la docencia e investigación de los derechos humanos en la universidad en ese sentido y sin demérito para el buen Bartolomé de las Casas Muchas felicidades en nombre de los compañeros de Valencia y muchas gracias